¿Quieres saber qué acciones debes llevar para llevar a cabo tu estrategia de redes sociales? Si quieres ganar dinero con tu producto, servicio o con tu idea en redes sociales, quédate en este video porque este video es fundamental. Vamos a hablar de la estrategia de contenidos para redes sociales. Hola, soy Camilo Barbosa TV. Bienvenido a este curso Vende Más con Redes Sociales. Este ya es nuestro séptimo video. Y en este video, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar realmente del punto más importante cuando queremos vender algo en redes sociales y con redes sociales. Estrategia de contenidos para redes sociales. En este video vamos a ver de forma detallada cuál debe ser la estrategia y cuáles son los pasos que tú debes seguir si quieres de verdad usar las redes sociales de forma efectiva, productiva y que te generen dinero en tu idea y en tu negocio. Lo que vamos a ver aquí va a servir para cualquier tipo de contenido. No importa si eres artista, si eres emprendedor, si vendes productos, servicios, si los servicios son tuyos o si son servicios de terceros, si son servicios de afiliado. ¿Listo? ¿Estás listo? Atento, lleven un apunte de todo lo que vamos a ver. Y si quieren que sea efectivo, por favor, todos los puntos que vamos a ver, llévenlos en su drive a mano, pero resuelvan todos los puntos y pónganlos en práctica cada uno de los puntos que vamos a ver. ¿Qué es la estrategia de contenidos? Es el conjunto de acciones que diseñamos para impulsar la estrategia general. ¿Qué va a incluir esta estrategia de contenido? Aquí vamos a planificar, gestionar y desarrollar las diferentes piezas, objetivos, metas y acciones para lograr lo que estamos buscando, para lograr y definir nuestros objetivos. Para lograr nuestros objetivos. Siguiendo este orden de ideas, vamos a tener que analizar nuestra marca, la audiencia, competencia, definir unos objetivos que nos van a ayudar a encontrar el norte de lo que estamos buscando. A partir de toda esta investigación de nuestra marca y nuestro mercado, vamos a definir unos objetivos y para esos objetivos vamos a definir y a diseñar unas acciones. Esas acciones van a ser el contenido que vamos a crear. En este ejercicio lo estamos haciendo con mi agenda personal. La página que comenzamos hace varios videos, donde yo les mostré que voy a vender agendas en línea, las cuales se pueden diseñar por medio de una plataforma y le llegan a uno a la casa. Lo primero que tenemos que analizar son tres componentes fundamentales. Primero, mi marca. ¿Cuál es la audiencia? La audiencia es todo el público que me va a comprar mi producto. Y la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia? Primero, vamos a la marca entonces. Tenemos cuatro elementos importantes. Problemas, oportunidades, qué quiero hacer y mi situación económica. ¿Qué puede estar fallando o cuál puede ser ese elemento débil dentro de mi marca y dentro del producto? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué tiene de increíble mi producto o servicio por encima del resto de productos? Esa oportunidad que le va a interesar bastante al usuario que lo va a querer comprar. ¿Qué quiero yo hacer con la marca? Yo que busco volverla la más popular, que la marca sea reconocida porque es líder en determinado tema, que la marca sea reconocida porque trabaja solamente y le entrega un producto a solamente jóvenes o es un producto para niños o resuelve determinado problema. Y la situación económica. Esto nos va a servir para definir nuestros objetivos. Yo le quiero llegar a un millón de usuarios, pero no tengo dinero para invertir en publicidad. Entonces, eso lo vamos a definir. ¿Cuento con tanto dinero para el desarrollo de la marca? Esa situación económica me va a servir para definir cómo yo estoy a nivel visual, en cuanto al branding y cuánto yo voy a poder invertir para desarrollar productos y para hacer que lo vean más personas. Entonces, lo primero, ya dijimos problemas o debilidades. ¿Qué le puede llegar a faltar? ¿Qué tiene que podemos mejorar aún? Esas oportunidades las vamos a aprovechar para mostrarlas, para contarlas en nuestro contenido. Ya sabemos qué queremos hacer y ya tenemos definida nuestra situación económica. Y la competencia. Van a entrar a cada una de las marcas de la competencia. Vamos a ir a su Facebook, a su Instagram, a su página web. Los vamos a buscar en Google y vamos a ver qué contenido publica, cómo escriben los servicios, cómo escriben y ofrecen sus productos. Y vamos a ver cuál es la tendencia. Vamos a poder confirmar si está comenzando a ofrecer determinado tipo de diseño, si hablan de alguna forma, si están ofreciendo un nuevo producto. Tenemos que revisar la competencia. Luego que analizamos estos tres componentes básicos de mi marca y mi competencia, entramos a los objetivos. Llamamos objetivos SMART a los objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y que tienen un tiempo de desarrollo. Porque es importante que tengan esto porque nos van a ayudar a aterrizar las ideas. Yo no puedo esperar conseguir un millón de clientes si no he terminado de desarrollar mi producto, si no tengo el suficiente dinero para hacer publicidad y aparte que los quiera conseguir en un mes. Tenemos que crear objetivos realistas y que sean alcanzables en un tiempo. Prudente para nosotros. Entonces, les cuento unos ejemplos de objetivos. Ustedes pueden tener objetivos en esta estrategia y los van a redactar en su archivo que están haciendo. Aumentar la comunidad, que tengan más usuarios en cada una de sus redes sociales, fundamental. Aumentar las conversiones, o sea, aumentar las ventas y por ende ganar más dinero. Aumentar el branding y reconocimiento de la marca, que las personas vean mi logo y sepan qué vendo yo y qué hace mi marca, cuáles son mis servicios. O si soy un artista, pues que vean igual mi contenido, que reconozcan mi marca que está relacionada al contenido que yo creo. Mejorar el SEO. Mejorar el SEO es cuando estamos hablando de diseño web, que me encuentren mucho más fácil en internet, en los buscadores, o hasta en YouTube, que me encuentren más fácil. Aumentar el tráfico. Significa que es recibir más visitas. Que vengan más personas a mi página web, que vengan más personas a mi blog, que vengan más personas a mis canales, a mis redes sociales. Aumentar el número de leads. Un lead es un cliente potencial. Significa que no nos ha comprado. Si yo estoy vendiendo agendas en línea, yo puedo crear una promoción o un cupón de descuento donde la gente me deje sus datos. Aún no me ha comprado, pero yo ya tengo los datos de clientes interesados y luego les puedo enviar información relevante o luego les puedo ofrecer otra promoción. Eso es aumentar los leads. Para aumentar los leads, yo puedo crear regalos o puedo crear contenido de valor. Un ejemplo, un lead magnet, un PDF, un video, un curso. Para que ellos me dejen sus datos, se lleven mi contenido de valor y yo comienzo a aumentar esa base de datos. Aumentar las ventas, obviamente, y fidelizar clientes que me reconozcan, que quieran comprarme, que me reconozcan como una marca que ofrece un buen producto. Tarea aquí. Hacer la lista, definir cuáles son sus objetivos principales. Hagan la lista. Pongan cinco objetivos que quieren lograr. Luego, vamos a profundizar en nuestra audiencia. La audiencia son los tipos de públicos que tiene mi producto. Son los públicos que pueden llegar a comprar mi producto y a los que yo le estoy diseñando este producto. Pensemos que siempre lo que yo estoy creando, el objetivo es resolver un problema. Si yo creé un curso sobre redes sociales, pues yo estoy pensando que quiero resolver que todas las personas puedan crear negocios en línea. Cada persona compra un producto porque quiere resolver algo. Entonces, aquí definimos cuáles son los intereses. Tenemos nuestra lista. Escribimos cuáles son los intereses que tiene nuestro público. Qué les gusta, qué consumen, qué hacen en todo el día. Van a escribir ustedes la descripción de qué hacen desde que él se levanta, qué tipo de transporte tiene, qué música escucha, cómo se viste, dónde estudia, dónde trabaja, en qué ciudad vive. Y van a contar cómo es él. Van a escribir una descripción de todo ese personaje. Qué preferencias tiene. Es importante. ¿Qué canales prefiere? ¿Él prefiere ir a YouTube? ¿Él prefiere ir a Facebook? ¿Él prefiere ir a Instagram? ¿Él no utiliza redes sociales? ¿Él solamente consulta desde Google? Es importante porque esto nos va a dar luces para después crear contenido en uno de esos canales donde nuestro usuario está. ¿Y qué tipo de contenidos les gustan? ¿Le gusta ver más video? ¿Le gusta ver más imágenes? ¿Ve más películas? ¿O le gusta leer? ¿Le gusta la música? ¿Escucha podcast? Yo tengo estos cuatro tipos de usuarios que ya definí. Puede llegarle a los diseñadores, a los artistas, a los emprendedores. Hagamos un ejemplo con estos cuatro. ¿Cuáles serían los intereses de los diseñadores y los artistas? ¿Le gustaría la ilustración? ¿La pintura? ¿Le pueden gustar determinados artistas? ¿Les gusta Van Gogh? ¿Les gusta Picasso? ¿Definimos qué es lo que les gusta? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo se ven? ¿A un emprendedor qué le gustaría? Pues seguiría algún emprendedor. ¿Seguiría a Elon Musk? ¿Seguiría a Jeff Bezos? ¿Esos son intereses diferentes? Esto me va a ayudar para crear contenido para el emprendedor. Yo para el emprendedor le daría una guía o un contenido relacionado a los mejores emprendedores. A un diseñador le daría una guía o contenido relacionado a artistas, a la historia del arte, los mejores ilustradores actuales. Definimos todos estos intereses en cada uno de nuestros públicos. Hacemos una lista de todo el público A, todo el público B, todo el público C. ¿Y qué contenido necesita mi público? Son dos temas muy diferentes. Yo como marca, ¿qué quiero? Yo como marca quiero ser más visible y tener más ventas. Pero el público no quiere lo mismo. ¿El público qué quiere? Quiere entretenerse, quiere aprender, quiere educarse, quiere pasar su tiempo. Entonces, yo tengo que definir cuál es el contenido adecuado para la marca y para el usuario. Pónganse en los zapatos de cada uno de los dos. Yo como marca quiero que ellos me compren más y conozcan mis productos. Pero el usuario lo que quiere conseguir es información que le parezca importante, interesante, divertida, entretenida. Yo como marca buscaría que ellos conozcan mis productos y servicios y conozcan mis ofertas de valor. Que soy la única plataforma en línea que les va a permitir crear su agenda en línea con un diseño personalizado y recibirlo en la casa. Yo quiero que ellos conozcan esa oferta de valor. ¿El público qué quiere? Nosotros podemos diseñar lo que él quiere a partir de diferentes tipos de contenido. Tómenle una impresión de pantalla a esto. ¿Existen contenidos como imágenes, videos, infografías? Un ejemplo, para el emprendedor le funcionaría una infografía. Conocen los cinco emprendedores top del momento. Y le hago una gráfica. ¿Una entrevista? Yo podría tener en video una entrevista a un artista o a un ilustrador donde dé los mejores tips para diseñar una carátula. Y eso va a servir para que para mi público que es artista, le sirva como guía para crear su agenda. Yo le quiero llegar a ellos con contenido que les interesa a ellos. Yo puedo crear boletines de correo. Que ellos se suscriban y yo les doy tips sobre diseño, tips sobre emprendimiento. Yo puedo crear encuestas, fundamental. Podría decir qué te gustaría, cómo puedo mejorar mi producto. Les pongo diferentes opciones. Yo puedo crear ebooks, eventos, webinars. Podrían ser juegos en línea, concursos, sorteos, casos de éxito. Tomen una lista de todo este tipo de contenido. Ténganlo en cuenta porque esto es lo que vamos a usar para crear el contenido de la marca. Y pasamos a la acción, fundamental. ¿Cómo yo creo entonces la estrategia? Lo primero que hicimos fue definir nuestro objetivo. Vamos a tomar un ejemplo aquí. De objetivo yo quiero aumentar las ventas con mi plataforma de la venta de agendas en línea. ¿Cuál va a ser mi campaña? Y la campaña es la idea. Yo puedo tener como objetivo aumentar las ventas, pero lo puedo desarrollar de diferentes formas. Una forma aquí es mostrando un cupón en el primer pedido. Otra campaña podría haber sido, compra dos agendas, lleva tres agendas. Otra campaña podría ser, estamos en San Valentín, lleva tu agenda relacionada a temas del amor. Y yo voy a tener una estrategia de desarrollo para lograr ese objetivo. Aquí la estrategia va a ser contenidos relacionados a la venta. ¿Cómo yo puedo lograr este objetivo de aumentar las ventas? A partir de una campaña de cupón de primer pedido del 15% de descuento. ¿Qué acciones? Vamos a hacer una lista de acciones que yo voy a hacer para lograr esos objetivos. Lo primero, yo crearía una landing page. Una landing page es una página web optimizada de venta. Mostrando la promoción. Esa landing aparecería y sería el link de las publicaciones. La gente le da link y lo llevaría a esa landing. Donde le diría, estamos del 15% de descuento. Tenemos las mejores agendas para diseñadores, emprendedores. La puedes diseñar tú mismo. Le muestro cuáles son nuestras ofertas de valor. ¿Qué es lo increíble de mi marca? Aparte, yo realizaría varios posts con la info del cupón. Realizaría posts cuadrados. Realizaría posts para las stories de Instagram. Realizaría también posts para las historias de WhatsApp. Yo pongo aquí la lista. ¿Para dónde van a ser esos posts y con qué contenido? Crearía un sorteo con un regalo de una agenda. En redes sociales, crearía ese sorteo. Donde les daría una agenda al ganador. Y daría 10 cupones de 30% de descuento. Estoy haciendo que más personas vean. Y les estoy dando también un incentivo. Pondría un banner principal en Facebook. O en las redes que tenga. Si tengo YouTube, también lo pongo en YouTube. Donde estaría contando que estamos de promoción esta semana. Con el 15% de descuento en el primer pedido. En la primera agenda. Conseguiría influencers del tema. Entonces, revisaría dentro del ámbito de artistas. ¿Cuál es un influencer? Dentro del ámbito empresarial. ¿Cuál es un influencer? Y que él muestre mi producto. Obviamente con alguna estrategia. A partir de cómo él crea su contenido. Si ya tengo una base de clientes de email. Si ya tengo una lista de emails. Si ya me han comprado clientes. Pues tomo esa lista de datos. Creo un email donde digo. Estamos esta semana o solamente hoy. Tu primer pedido con el 15% de descuento. Y la envío. Y así debo crear esa lista de acciones. Esta lista de acciones. Están encaminadas a lograr nuestro objetivo. Aumentar las ventas. Ya vimos que existen diferentes tipos de contenido. Entonces puedo generar una idea. Con cada uno de estos contenidos. Para que los usuarios sientan que yo estoy creando. Contenido relevante. Contenido distinto. Entre. Si yo creo contenido de valor. Pues las redes sociales me van a mostrar mucho más. Les muestro otro objetivo. Yo quiero aumentar el reconocimiento de marca. Ese es fundamental. Nadie me va a comprar si no conoce mi marca. Y no sabe que soy la mejor plataforma. La más versátil. Y que está automatizada. Para que yo cree mi agenda de forma súper sencilla. Y la reciba en la casa. Nadie lo va a saber si no creo una estrategia de reconocimiento de marca. Mi objetivo. Tener más reconocimiento. La campaña es sobre agendas personalizadas. Ese es el concepto clave en este producto. Si ustedes están vendiendo un producto de afiliado. Tienen que reconocer cuál es esa oferta de valor. ¿Y cuál va a ser la estrategia? A partir de contenidos educativos. Siempre yo educo primero y vendo después. Nunca ustedes pueden esperar vender 100%. La gente se va a aburrir. Y la plataforma les va a comenzar a mostrar menos su contenido. Primero educar. Luego vender siempre. Si los usuarios lo reconocen a ustedes como un referente. A partir de que siempre educan y están activos. Van a creer en su marca. Y el segundo paso es que les van a comprar sus productos. No importa en lo que estén. No importa lo que vendan. Entonces. ¿Cuáles serían mis acciones? Primero. Yo crearía un video tutorial de la plataforma. Crearía un video y lo pondría en todas las redes sociales. Diciendo que es muy sencillo. Que te demoras un minuto creando una agenda en línea. Y darle clic en pagar. Y que ya la recibes en tu casa. Y llega a los dos días. Crearía un ebook. Sobre cuáles son los valores más interesantes para tener en cuenta. Para crear una agenda. Donde yo diga. Deberías utilizar estos colores si eres un emprendedor. Deberías utilizar estos colores si eres un diseñador. Puedes irte por esta estética visual. Dependiendo tu uso. Puedes utilizar un formato cuadrado. O vertical. Le daría todos los pasos de lo que deben tener en cuenta. Antes de crear la agenda que los defina ellos. Realizaría varios posts con las imágenes de la plataforma. En mi plataforma tú puedes cargar tu diseño personalizado. Otro post. En mi plataforma tú puedes seleccionar ya plantillas diseñadas para utilizarlas. En otro post. Les contaría. En mi plataforma tú puedes pagar en línea con cualquier método de pago. Otro post. Puedes pedir tu agenda y recibirla los dos, tres días en tu casa. Les cuento todos los valores importantes de la marca. Haría un test o algún juego en línea. Generaría ese post con varias respuestas. Con una encuesta. Donde dependiendo lo que él ponga le daría el resultado. Y le diría. Sí. Tú definitivamente sueles leer y sueles utilizar una agenda personal. Utilizar una agenda con hojas de papel. O no. Definitivamente tú eres una persona más de Kindle. No necesitas tener una agenda porque definitivamente no la vas a usar. Y antes de que ellos hicieran el test les pediría el correo. Todas estas estrategias nos van a servir para seguir captando datos. Para que los usuarios nos conozcan. Y nosotros estas acciones y este contenido nos va a servir para conseguir el objetivo que tenemos. Además yo debo en cada una de las acciones decir para qué canal es. Crearía las acciones para Instagram, para YouTube, para WhatsApp. Dependiendo el canal yo debería tener un contenido diferente. No en todas las plataformas el contenido debe ser el mismo porque por la propia naturaleza de la red social tienen formatos diferentes, duraciones diferentes y usuarios diferentes. Tienen hasta aquí preguntas. Estamos viendo demasiado contenido. Vamos a hacer un resumen. Tenemos. Primero definimos cuáles son los problemas, debilidades, oportunidades y qué quiero hacer con la marca. En un documento. En otro documento yo voy a hablar sobre mi audiencia, tipos de público, comportamientos, intereses. En otra hoja voy a hablar de la competencia, voy a hacer una investigación de mi competencia. Voy a dejar referencias, voy a mirar qué tipo de contenido publican, cómo es la estética visual del contenido que publican. Luego voy a definir unos objetivos que sean smart, que sean específicos, medibles, que sean alcanzables, que sean realistas. No vamos a poder lograr todos los objetivos dependiendo de mi situación económica, mi tiempo y mi producto. Entonces, que sean smart, que sean unos objetivos inteligentes. Vamos a decir, yo quiero aumentar la comunidad. No solamente tienes que poner y tienen que poner, quiero aumentar las ventas. Tienen que tener también unos objetivos relacionados, como mejorar la imagen de mi marca. Si no mejoramos la imagen de mi marca o si no mejoro la imagen de la marca, dependiendo si es una de marca personal o si es un producto o servicio, es difícil comenzar a vender. Hagan una investigación y revisen todas las marcas que ustedes conocen. Siempre tiene o una persona que es muy visible o la marca es reconocida por diferentes factores. Pero ustedes nunca o casi nunca suelen comprar un producto cuando no conocen ni nunca han escuchado nada sobre ellos. Luego, van a definir bien su audiencia. En otra hoja tenemos, cuáles son los intereses, preferencias, canales que consumen ellos, qué tipo de contenidos les gustan. Y van a crear más de un tipo de público. Para cada uno de ellos van a responder todo esto. Luego, en otra hoja, qué contenido necesita mi marca y qué contenido quiere tu público. Ideas generales de lo que necesita la marca y de lo que necesita el público. Ideas generales. Mi marca quiere promover que somos los únicos que tenemos agendas personales, que es una plataforma, que tiene los mejores precios. O si no tiene los mejores precios, entonces que tiene los mejores diseños en línea y que tiene los mejores materiales. Si tenemos una debilidad, que es el precio, que es muy costoso en comparación a la competencia, pues lo que necesita mi marca y el contenido y mi público es que nosotros tenemos la mejor calidad. Tenemos ideas de contenido. Vamos a crear contenido y objetivos y acciones a partir de todas estas ideas de contenido. Y lo más importante, la estrategia y las tácticas. Ya definimos cinco objetivos. Para cada uno de esos objetivos, para cada uno de esos objetivos, vamos a crear una campaña con una estrategia. Yo puedo tener aumentar ventas. Para aumentar ventas voy a crear por lo menos dos o tres campañas. Este es un ejemplo. Una campaña con el cupón de 15% de descuento. Yo puedo crear más campañas con más ideas. Definimos varias acciones. En este caso puse seis acciones. Ustedes pueden definir hasta diez acciones y le van a dar una fecha de desarrollo a cada una de esas acciones. Luego, ¿cómo promociono mis contenidos? Y esto es fundamental. Si yo tengo mi red social que acabo de crear, ¿quién va a ver el contenido? No lo va a ver nadie porque mientras que uno crece esa red social puede pasar mucho tiempo. Yo voy a crecer de forma muy limitada. Y aquí es donde existen los medios propios y los medios pagados. Medios propios. ¿Cómo los voy a promocionar? Voy a poner el contenido en Facebook, en Instagram, en YouTube, en mi página web. Lo voy a poner en WhatsApp. Lo voy a poner en un boletín de email marketing que también me sale gratis tenerlo. Solo es inversión de tiempo. En la aplicación, si tengo aplicación. Vamos a seleccionar los medios más apropiados, más convenientes para tener más alcance. Y eso lo vamos a ver en el video siguiente que vamos a hablar de publicidad con Facebook e Instagram. La mejor red, más económica para llegar a más personas. Medios pagados. Yo puedo tener publicidad en redes sociales. Puedo tener publicidad en buscadores. Google es un buscador. YouTube es red social, pero también es buscada. Publicidad en portales. Si yo quiero salir en una revista, en un magazine, puedo llegar a salir. Puedo pagar para salir en ese portal. Donde sé que los usuarios que compran mi producto van a estar ahí. Puedo pagarle influencers. Hoy en día funciona muy bien pagarle influencers. Listo. Ya definimos nuestros objetivos. Ya sabemos qué quiere la marca. Qué quieren mis usuarios. Y qué tipos de ideas yo puedo crear para lograr esas acciones que definimos. Vamos a hacer un calendario. Lo pueden hacer en un Excel, en un Drive, donde ustedes quieran. Van a poner día, tipo de contenido, objetivo, canal y descripción. Y vamos a poner por cada día una o dos acciones. Un ejemplo. El lunes. ¿Qué tipo de contenido voy a tener? Voy a tener un sorteo. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar seguidores o aumentar ventas o aumentar reconocimiento. Canal. Voy a poner ese sorteo en Instagram Stories con las funcionalidades de sorteo. Martes. ¿Qué tipo de contenido? Entonces tengo un video. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar el reconocimiento de marca. ¿Qué canal? En todos los canales. La descripción. Un video tutorial de cómo se usa la plataforma. Un video de menos de un minuto explicando los beneficios y el uso de mi plataforma. ¿Tipo de contenido? Un slider o una galería de fotos. ¿Objetivo? Aumentar las ventas y fidelizar mis usuarios. ¿Canal? Lo pondría en Facebook y en Instagram. La descripción. Pondría una imagen para cada tipo de usuario. ¿Eres artista? Deberías utilizar este tipo de contenido o seguir estos artistas. Estoy creando contenido que sea atractivo para cada uno de los usuarios que me siguen y que van a comprar mis productos. Jueves. Tipo de contenido. Voy a poner simplemente un link y un post en las historias de redes sociales. Objetivo. Aumentar ventas. ¿Canal? Todos mis canales en Facebook e Instagram. Descripción. ¿Quieres ganar 500 dólares desde tu celular? Da clic aquí y te cuento cómo. ¿Cómo analizar mis acciones? ¿Cómo las analizo? Primero, yo puedo generar enlaces personalizados. Utilizando Bitly yo puedo generar ese link, compartirlo en todas mis redes sociales y saber cuántas personas están entrando. Con eso yo voy a saber si mis acciones son buenas, positivas, negativas. Utilizar descuentos personalizados para saber cuál te funciona mejor. Puedo utilizar un descuento para Facebook, un descuento para Instagram, un descuento para WhatsApp y saber dependiendo el que los usuarios compren o cliquen más o me pregunten más, puedo saber desde qué canal ellos llegaron. Yo puedo crear audiencias y tags para suscritos. Esto se utiliza en email marketing y se utiliza en ManyChat. Ya vimos un tutorial sobre automatización en ManyChat. Yo puedo crear tags para tipos de usuarios. Entonces, si un usuario está interesado en las agendas de artistas, yo le pongo un tag de interés en agendas de artistas. Si es un usuario interesado en agendas de emprendedores, le pongo usuario interesado en agendas de emprendedores. Con eso, cuando después yo quiera hacer una promoción relacionada a agendas de emprendedores, solamente se la muestro a las personas que están interesadas en esos productos. Analizar con Google Analytics mi página web. Si ustedes ya cuentan con página web, Google Analytics les va a permitir medir las acciones. También Google Analytics sirve para medir acciones del email marketing y de otras redes. Analizar las estadísticas de Facebook. Facebook e Instagram tienen las opciones de estadísticas, insights en Instagram y estadísticas en Facebook. Allá yo voy a poder ver mis usuarios, cómo están respondiendo ante el contenido. Luego de una semana, yo debo comenzar a revisar periódicamente cómo están las acciones, qué tanto interés tienen mis usuarios con mi contenido. Y este proceso lo debo seguir siempre. Yo debo cada mes crear una estrategia de contenido que busque resolver los objetivos que tenemos. ¿Listo? Cuéntenme cómo les pareció. Cuéntenme todas sus dudas en la zona de los comentarios. Recuerden, cualquier pregunta me la pueden hacer. Aquí lo importante es definir nuestras ofertas de valor, las ofertas de valor principal de la marca y que el contenido resalte todo este tipo de ofertas. En el siguiente video vamos a ver Canva, la mejor plataforma en línea para crear contenido para Internet. Vamos a poder ver cómo crear videos, imágenes y animaciones. Esto para poder vender y apoyar la venta y las acciones de toda nuestra estrategia de contenido. Soy Camilo Barbosa TV, no olviden suscribirse a todos mis canales. Cualquier pregunta me las pueden dejar en cualquier canal. Nos vemos en el siguiente video.